Soy Dani Ortiz, estudié en la Universidad de Zaragoza, en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y ahora estoy haciendo el Máster de Diseño Estatégico en Mondragón Universitatea. Buscaba continuar con mi formación, ampliarla y mejorarla, pero tampoco quería separarme demasiado del mundo profesional porque sé que a veces hay una cierta distancia entre el mundo académico y el profesional. Me pareció que Mondragón Universitatea ofrecía una compaginación entre estudio y trabajo que me permitía no desconectarme del mundo profesional y además me permitía especializarme en diseño estratégico que es la parte de diseño que más me tira profesionalmente.